saludos saludos con ustedes mega p aka the connection welcome to esto es plena seguimos en esto es plena estamos haciendo las vídeos reacciones de la semana y estamos en la tanda de los clips ahora mismo vamos a hacer el tercer y último clip del artista cri cri este segmento son vídeos cortos que encontramos en redes sociales ya sea haciendo freestyle o alguna cuestión que esté haciendo el artista o el exponente el intérprete etcétera etcétera donde utilizamos eso para no sólo escuchar pero también para discutir lo que vamos viendo dentro del clip así que vamos a hacer la reacción a este clip dice aquí como título lo más real que he escrito suena heavy vamos a ver qué tan real es vamos a ver qué tan pesada sea esa tinta de cri cri poniéndole un título así a algo que está exponiendo la curiosidad dicen que nos llama en este momento aquí abajito dejamos el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción del vídeo le dejamos un enlace al canal de youtube de cri cri para que pasen por allá y puedan ver el contenido igualmente encontrarán el email de contacto para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden y les dejamos el enlace o link a la cuenta de paypal si bien lo que hacemos les gusta y agrade quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución saludos también a todos nuestros contribuyentes hasta ahora y al más reciente que nuestro amigo walde ortega muchísimas gracias y un saludo muy especial a toda la gente la república dominicana mi república mágica se le da su máximo respeto como siempre en este momento si no se han suscrito al canal suscríbase por favor denle like al vídeo y además de eso toque la campanita para que puedan recibir las notificaciones vamos para encima entonces bomba abrí los ojos se me cayó el antifaz del hombre que yo amaba solo quedaba el distraz de dejar de ir nunca ok son de esa de despecho ras y tiene un diferente look aquí está cool vamos a ver que eso para loco así que un man hizo que escribiera lo más real que ha escrito lo que lo que loco el desamor impida abrí los ojos se me cayó el antifaz del hombre que yo amaba solo quedaba el distraz ok en esa parte cita creo que te me equivocaste mami porque dice que se le cayó el antifaz abrió los ojos se le cayó el antifaz pero un antifaz no te venda los ojos mami un antifaz nada más te cubre la cara los ojos tan descubiertos y que ahí creo que te equivocaste de palabra tenía que decir tal vez se me cayó la venda o una cuestión hacia algo que te impidiera ver yo no pero no un antifaz dice que al hombre que llamaba se le cayó el disfraz a él sí se le quedó el disfraz ya tú lo de ese macarate a él o podía decir que a él le quitaste el antifaz abrite los ojos y se le cayó a él el antifaz no a ti tú sabes cómo bueno vamos a darle de ahí de nuevo manda abrir los ojos se me cayó el antifaz del hombre que llamaba sólo quedaba el disfraz de dejarte y nunca me sentí capaz hasta que entendí que primero estaba mi paz cierto loco mire gente no esperen hasta que le toque para hacer cuenta de que tú ese poco van a que ustedes escuchan en canción y que no puedo vivir sin ti esto el otro no le haga caso a esa si tú pudiste vivir bien si gante conoce a alguien como chucha ahora y que tú no puedes vivir sin alguien no compote tienen que desde que empiezan una vaina tú tienes que mentalizar de que si se acaba tú tienes que coger tu camino porque después de que eso se va otra cosa más vendrán loco tú sabes cómo así que ese tipo de vaina de que chucha que no pensaba que te iba a poder dejar y esto como que no piénsalo empieza a pensarlo de temprano capaz hasta que entendí que primero estaba mi paz si te vieras con mis ojos entenderías en ti vi cosas que ni tú mismo veías chucha me ha pasado loco me ha pasado loco yo veo potencial a veces ya le con que yo he salido con que han dado y yo que chucha si tú supiera el potencial que tú tienes pero a veces ella no lo vengo a veces la persona que tú quieres no ve ese potencial entonces que lo que tú no puedes creer más en esa persona de lo que ella misma cree en ella no sé si eran ilusiones o fantasías cada beso me sentía menos vacía hasta que un día fui más tuya que mía y ahí empezó mi agonía por entregarle un perro más de lo que merecía ay 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 está bien eso está bien esa loco deja que los perros ladren pero no le esté dando más de lo que se merecen si es hueso dale hueso mamá hay perros que no hay que darle carne hay que darle hueso nada más no me sirven tantos sentimientos si me están matando si me están pudriendo al punto final de todo esto creo que queda en coma sigo respirando pero no estoy viviendo no poder abrazarte me sigue doliendo estoy luchando contra mí por ti y voy perdiendo no tengo idea de en quién me estoy convirtiendo el amor me huele a trampa no es lo que andan diciendo pausa loco vamos a darle a la gente se ahoga tanto pero bueno al final del día todo depende de cómo tú entras en una relación a veces tú entras con una mentalidad siri que pensando que todo es bonito y que todo es pretty y bueno y tú no te preparas psicológica ni mentalmente por si viene el golpe yo creo que ya hemos escuchado ya tienen tanto contacto con el mundo exterior que ya eso debería ser algo que tú tienes presente tú sabes cómo pero igualmente parece que la gente hoy en día todavía se deja envolver en la burbuja final de todo esto creo que quedé en coma sigo respirando pero no estoy viviendo no poder abrazarte me sigue doliendo estoy luchando contra mí por ti y voy perdiendo no tengo idea de en quién me estoy convirtiendo el amor me huele a trampa no es lo que andan diciendo te amo con locura aunque no quieras pero por eso no vas a usarme a tu manera yo no vuelvo contigo aunque me muera te lo juro por el ching de dignidad que me queda la palabra manito ese la fucking palabra dignidad hay que tener un poquito de eso y créeme el hombre también la perdemos loco el hombre también la perdemos a mí lo que me hizo recuperar la mía en el momento que me tocó esa situación hace mucho fucking tiempo donde yo prometí que nunca permitiría que una mierda si me volviera a pasar una fucking palabra loco una palabra y soy 6 y 8 como así loco como que si yo no tengo dignidad tengo que pararme firme en lo mío otra vez pero toca hay que recordar eso no no puede estar tan bajo no tiene que recordar que uno tiene dignidad y si tú no sabes que es eso entonces tienes que buscarlo en el diccionario y acordarte a ti mismo que por lo menos deberías tener dignidad y vamos para encima loco esto fueron los clips esta fue cri cri no vamos a hablar mucho de esta vaina bueno al final del día descubrió que tenía dignidad el poquito que le quedaba y tuvo que desahogarse por su dignidad tuvo que venir un desamor para ponerte a escribir vaina y que real que tú te sientas que esto es lo más real que tú haya escrito loco ya madre hace cómo funciona el cerebro cómo funciona el ser humano que tiene que venir situaciones así para que uno se sienta como que tiene que expresar algo o ese sentimiento de en ese momento recuerden una sola vaina no hay nadie nadie que le pertenezca a nadie en este maldito mundo si hoy se te fue alguien terminó una relación te va a doler un poquito pero como cualquier vaina que duele el dolor pasa y tú tienes que abrir tu horizonte para moverte hacia adelante porque se fue uno viene otro 234 siempre va a haber alguien en fila esperando para llenar los zapatos del que se fue y tal vez lo termina llenar hasta de sobra pero si tú no te da la oportunidad de que esa persona llegue a tu vida y te va a ir ahogando tengo enfoque y madre de lágrima un mal de zozobra por la persona que ya se fue que no está o por la persona que está pero que no lo vale entonces tú mismo te estás saboteando tu fucking plan de vida para que esté claro o clara no vamos a decir maná aquí abajito de en sus comentarios si vieron algo que no vi escucharon algo que no escuchó si saben algo que no se comenten compartan den like al vídeo y suscríbase al canal si no se han suscrito si andan por la calle eso sí cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless casa en panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño mami ya el night train va